Aquí en Valle de Bravo, día 11 de la superfinal del Mundial de Parapente y es momento de acelerar al máximo para ser el mejor piloto del planeta. 127 kilómetros de recorrido que se convierten en un reto que solo algunos podrán superar. El clima ya no es pretexto, pues el sol está todo lo que da, aunque sin duda hay dificultades en el camino. Estamos volando muy juntos y un poco estresante porque volamos muy juntos, las térmicas a veces son un poco turbulentes y está habiendo muchas colisiones. Los dos parapentistas mexicanos buscan mejorar sus tiempos para colarse a lo más alto de la clasificación general. Me he sentido muy bien, he estado jugando con varios resultados, hay días buenos y días malos, pero ahí vamos, vamos metidos entre los primeros y vamos a intentar subir un poco más de puestos. La competencia sigue liderada por Stefan Valls de República Checa, Emanuel Guadarrama se ubica en la posición 62, mientras que Emanuel Quintanilla es 91. Este sábado se volará la última etapa que definirá al campeón del mundo. Omar Villarreal, Azteca Deportes.